Un equipo muy fuerte, muy fuerte, muy sólido, que juega todos juntos con jugadores de calidad y puedo decir mala suerte también por el primer partido que está muy importante por todo, por ellos, que pienso que ese partido que está muy importante. Contra la marca, que pienso que el Perú tiene que ganar ese partido, pero como he dicho antes, mala suerte, pero la cosa más importante que nosotros ganamos es pasar el torno. Al final te vi saludando a cada uno de ellos, ¿bien? ¿Por qué? ¿Y el público de Perú? ¿Lo vieron al final o no? Sí, claro. ¿O se perdió un poquito? Le dije, ¿y el público? Y me dijo, el público. Todos están impresionados. Ese que pasó es un tal Paul Pogba, señores. Un tal Paul Pogba que tuvo un... Ahí viene Antoine. Antoine, una palabra de Perú, nada más. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Nos dijo Antoine. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Bueno... ¡Viva Perú! 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 ¡Viva Perú!